Hola, ¿cómo están? Esta es una presentación para que juntos pensemos una propuesta de trabajo de parciales, de prácticos, ya sea de modo individual o de modo grupal. En este caso, la propuesta está en utilizar el software libre OBS, que siempre va acompañado de un reproductor y editor, que en este caso puede ser el VLC. En cuanto al OBS, tiene la posibilidad de grabar nuestras voces y acompañar con un video, una captura de pantalla, una captura de ventanas. En este caso, yo siempre estoy capturando las ventanas de las diapositivas que hago. Bien, un consejo es leer o escuchar un buen tutorial. En mi caso, a mí me sirvió mucho este tutorial de Rosana Falasco, que lo descargué a partir de consultar en la sección de videos de Google. Bien, una vez que leí el tutorial, procedo a la descarga. Se descarga como cualquier otro programa. Hay que darle los permisos necesarios y después hay que hacer una pequeña configuración. En mi caso, para eso, bueno, hay que ir a archivo. Y en mi caso, yo hice muy pequeñas configuraciones que me fueron útiles. Por lo pronto, ir a salida y ver dónde se va a alojar el resultado de la grabación. Yo lo dejé por defecto a lo que me ofrece el software y la máquina. Y después también lo que hice fue que se grabe en MP4. A mí me resultó mejor eso, no sé a ustedes, pero quizás les pueda servir. Todo va a depender, obviamente, de la máquina que tenemos. Después ya procedo a la grabación, que en mi caso trabajo siempre con diapositivas y captura de pantallas. No sé, en el caso de ustedes, quizás sean más dúctiles y puedan incorporar otras fuentes. Recuerden, si ya vieron el tutorial de Rosana Falasco, que lo que interesa acá es las fuentes y las escenas. Las fuentes, todo el material que elaboramos para hacer la grabación. Y la escena es justamente la escena de grabación que diagramamos a partir de las fuentes. Bien, una vez que terminamos esto, detenemos, iniciamos la grabación, detenemos la grabación y vamos a reproducir el video a ver si tiene algún error importante. Y bueno, hacemos el fin de la presentación. Esperemos que esto haya servido y que sea una posibilidad de encontrarnos de otro modo en estos espacios virtuales que estamos tratando de consolidar. Muchas gracias.